Sí, ha sido un partido complicado, sobre todo. Hemos podido conseguir la victoria después de un partido muy trabajado, sobre todo. Es verdad que se han puesto ahí por delante en el marcador y bueno, nos han puesto las cosas complicadas, pero bueno, hemos podido conseguir la victoria. Bueno, yo creo que es de todo el equipo, mérito de haber ganado es de todo el equipo y pues el demérito de encajar dos goles también es de todo el equipo. Se nos han puesto las cosas complicadas, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos confiado en nosotros. Otra gente también nos ha ayudado mucho, así que muy contentos por los tres puntos. Sí, verdad que está siendo para nosotros pues muy buen año en casa. Ahora pues, como me preguntaban, pues queremos también trasladarlo fuera de casa, pero bueno, aquí en casa es verdad que estamos siendo muy fuertes, estamos consiguiendo pues muy buenos números, muy buenos puntos, pero bueno, yo creo que al final la Liga se juega tanto en casa como fuera, entonces intentar conseguir también puntos fuera para para ir creciendo e ir sumando, pero bueno, sabiendo que en casa pues somos un equipo también muy fuerte y eso obviamente si seguimos haciendo pues tantos puntos aquí, pues nos va a ayudar. Sí, claro, tenía ganas de como delantero pues de hacer gol, es verdad que hoy ha sido pues dos y pues poder ayudar al equipo pues obviamente muy feliz, pero bueno, yo creo que Lady Dual no es lo más importante, obviamente hay que ayudar al equipo y pues hacer los goles para que el equipo pueda ganar, pues eso es mucho más satisfactorio.